Estamos con la presidenta del Frente Amplio, Mónica Zavier. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, anunció hoy que denunciará la lista 400 del Partido Nacional por distribuir, dar una lista apócrifa de no a la baja. ¿Qué fue concretamente lo que detectaron? Bueno, en primer término nosotros vamos a denunciar el hecho ante la Corte Electoral y la Corte Electoral procederá a tomar por sí o ante quien delegue la verificación de todos estos hechos. Nosotros comprobamos el hecho en una esquina de la ciudad de Pando en la tarde de ayer donde con la lista 400 que tenía en su interior el sí, única papeleta válida con relación a la consulta popular que se hace, el no, no implica papeleta, a su vez distribuían papeletas aisladas por el no, que son truchas o apócrifas o falsas como lo queramos llamar. Entonces, ese hecho vamos a denunciar ante la Corte Electoral que es la autoridad. Nosotros no descartamos que existan otras situaciones similares porque a raíz de esta denuncia se cruzó, además en el tiempo, una desde Rivera. Surgieron informaciones de que estas papeletas se habían distribuido también en Las Piedras y también en Montevideo, en la zona de La Blanqueada, ahí por el casmo 2. Entonces, es un tema que es un delito electoral, es muy grave, estamos a suficientes días del acto eleccionario, muy próximos pero igualmente suficientes como para que la autoridad electoral sea informada del tema, tome los recaudos y lo que nuestra fuerza política pide es que en ningún caso se pueda anular un voto que tenga una papeleta de estas denunciadas oportunamente. ¿Por qué? Esencialmente va a afectar al Frente Amplio que, primero, es el primer partido del país numéricamente y, por tanto, como no acompañamos la baja de imputabilidad, nuestras hojas de votación se introducen solitas en el sobre electoral. Pero, además, va a afectar a otros sectores, a otros votantes que, aún votando partidos que no son el Frente Amplio o el partido independiente que tampoco lo acompaña, no quieren acompañar la baja de imputabilidad penal. Entonces, se configura un delito, hay que tomar una definición con el suficiente tiempo como para que la Corte se lo pueda transmitir a toda la estructura electoral del país y, por otro lado, nosotros haremos el planteo de índole militante qué actitud toma el votante en este momento. Primero, verifica su hoja de votación. Y siempre es bueno que todos tengamos nuestras hojas de votación adquiridas en los locales o en los puestos fijos, pero verificando que, efectivamente, esa hoja de votación coincide con el departamento en el cual tenemos la posibilidad de ejercer el derecho al voto y que, en el caso de no estar de acuerdo con la baja de la imputabilidad penal, no acompañaremos con ninguna papeleta. Entonces, la difusión de todo esto es importante. Siempre es un rol trascendente en los partidos políticos, sobre todo de estos partidos políticos uruguayos que somos tan centrales a nuestra democracia, que el votante vote lo más informado sobre el programa que tenemos, sobre los candidatos que tenemos, pero también sobre el procedimiento. Porque allí se puede falsear, torcer la voluntad del elector y de eso también somos responsables, como ciudadanos, como autoridades partidarias. ¿Han tenido contacto con alguien del Partido Nacional por este tema? Desde el día de ayer, en el cual todos los hechos se han ido sucediendo tan rápidamente, no. Pero yo he estado en contacto frecuentemente con el presidente del Partido Nacional, con el senador Heber, porque de alguna manera los cuatro partidos habíamos acordado tener una vía rápida de comunicación. Lamentablemente debía hacerlo en más de una oportunidad, ante situaciones enojosas en distribuciones de listas, que así como vemos algunas esquinas maravillosas con las hojas de votación de todos los sectores de los diferentes partidos y una convivencia fantástica, también se dan de las otras. Y en ese sentido siempre le advertí de situaciones que se habían dado. Pero en estas horas, sinceramente, no he recurrido a eso, porque, si bien lo voy a hacer en cuanto tenga un minuto, no implica que mi fundamental responsabilidad es plantear esta denuncia ante la autoridad electoral, la Corte Electoral. Días atrás se denunció también en las redes sociales que con las 7.11 había algún problema de que se estaban repartiendo listas de las 7.11 con la papeleta para votar por la baja de la imputabilidad. ¿Eso detectaron algo también o no? No llegó a mis oídos. Hay situaciones que han sido denunciadas ante las juntas electorales y que están en conocimiento porque justamente desde ayer a hoy he estado en contacto también con nuestros representantes e integrantes de las juntas electorales en todo el país. Y en ese sentido se planteó que efectivamente más de una junta tenía denuncias de esta naturaleza, ¿verdad? Pero, bueno, el hecho indudablemente está, lamentablemente está. Yo ayer cuando lo denuncié, dije que realmente no me alegraba tener que hacer esta denuncia porque los uruguayos nos encanta votar y todo lo resolvemos mediante el voto y es muy bueno para una sociedad que el libre ejercicio democrático se haga además con el carácter festivo que tenemos también los días de la elección. Estas son las situaciones enojosas, las que no queremos en ningún sector de ningún partido. Entonces nosotros no vamos a hacer una denuncia específicamente contra un sector. Lo que estamos denunciando es el hecho que es suficientemente grave. Por sí mismo, como para quien quiera que lo haya hecho, bueno, no genere un daño como puede efectivamente hacerlo. También me preguntaban, bueno, y las personas que lo han hecho, bueno, seguramente no sean ellos los que cometieron materialmente este delito los únicos responsables, ¿verdad? Pero todo eso es secundario frente al hecho importante que es que nuestra obligación, nuestro deber es defender el derecho del ciudadano a la expresión de su voto, sea cual sea. Gracias por ver el video.